Quien se case en este tiempo tiene que ser un artista No hay mal peor que el matrimonio ni cuerpo que lo resista Espérese un momentico antes de que se me enrede Es que no casa el que quiere, se casa es aquel que puede Con Belisario se puede, del matrimonio le hablo Porque es peor que la hoguera de la pezuña del diablo De la pezuña del diablo, lo más lindo de la vida El matrimonio es la carga por el amor compartida Cuando yo veo un cazao, por mi Dios que no lo envidio Pues me parece igualito al hijo de mamá suicidio Al hijo de mamá suicidio le pasa al recién casado Que después de los veinte años queda muy desfigurado Queda muy desfigurado y nunca consigue el bien Y dura toda la vida y ni tan siquiera cien Y ni tan siquiera cien Usted sí que me deslumbra El duro durante cien Después uno se acostumbra Y es el dicho popular Repetirlo soy capaz Eso es una virgen menos y un muchacho mártir más A todos que son solteros Eso es que les causa espanto Pero tiene que ser bueno cuando se consume tanto El matrimonio parece sinónimo de experiencia Pero es que la soltería sin ni moneda inteligencia Eso no es inteligencia No sé qué es lo que persigue Pero cuando uno se casa Ay, es cuando uno consigue Es cuando uno sí consigue No te saliste del tema Cuando consigue una carga Cuando consigue un problema Este Jorge que es soltero Acaba de meter la pata Porque yo siendo casado Seguido le presto plata Usted no me presta plata Que jamás usted ha prestado Pero yo a usted sí le presto Para que lleve el mercado Yo voy a llevar mercado Y de fuerzas hago acopio Pero yo voy a la fija Tengo empujadero propio Tiene empujadero propio Eso es lo malo que hay También recue el matrimonio Pregúnteselo a Turbay Pregúnteselo a Turbay Le pregunto a la mujer Que Turbay se separó Pero eso por no poder Los que se casan muchacho Se casó por no poder Que vida tan jicue perra Y el reemplazo en cuatro años Ahí fue el ministro de guerra Ahí fue el ministro de guerra Doña Nidia tuvo gula Pero se cansó diez años Ahí manejando esa mula Pa... Pa casarse en este tiempo En Bogotá, Medellín Pa casarse si hace falta Poco más que un corbatín Poco más que un corbatín Ahí no hubo inteligencia No pudo con la señora Menos con la presidencia Menos con la presidencia Lo de Turbay no lo trobo Lo de los solteros locos Y los cazaos son bobos Y los cazaos son bobos Yo digo con humildades Pero vamos a la fija Porque no hay enfermedades Y paro la... ¡Gracias! ¡Gracias!